El curso. Bueno, ¿qué nos enseñan en el curso? Obviamente no. Bueno, en el curso, o sea, yo quiero ingresar. Claro que sí, nena. ¿Qué me enseñan? ¿Qué me enseñan en el curso? Vamos a ver, vamos a ver. Vean, tiene en este momento como 12 módulos. Enseño pues la creación normal del OnlyFans, las herramientas, porque es que adentro es una plataforma, ¿no? Como Facebook, YouTube, que se monetiza, ¿sabemos claros? Entonces son ventas de exportación de servicios, ¿vale? Sí. Él ofrece unas herramientas. La plataforma como tal, uno tiene que aprender a manejarlas, a potencializarlas de manera efectiva para que funcionen. Porque hay chicas que crean, suben sus futicos y dicen, ay, pero me va mal. Obvio, OnlyFans no te da tráfico, ¿sabes? OnlyFans solamente te monetiza el contenido y te da unas herramientas. Entonces también estamos desarrollando bots, programas, usando la IA. Entonces eso es una cosa que va más allá de sexear y ya. Esos ventas, eso está perfecto, es algo que se enseña. Pero aparte de eso, pues las herramientas se enseñan a utilizar. A las chicas cómo manejar el tráfico, cómo hacer el embudo para llevar a la gente a OnlyFans, cómo fidelizar los clientes, cómo categorizar el contenido, cómo colocarle el precio al contenido, por qué vale lo que vale, qué puedo vender, qué publico en el feed, cómo lo vendo, a qué precio, cuáles son los tipos de usuarios que van a llegar, cómo manejar usuarios. Eso es una clase de marketing. ¿Qué posición es marketing virtual? ¿Verdad? Eso también, sobre todo, también. También hay un módulo donde le enseñan a uno las poses, cómo hacerlo. ¿Qué posición? Sí, sin no ser tan explícita. Se llama autofotografía. ¿Sabes? Digamos, yo a mí nunca, pues yo tengo un solo fotógrafo, pero todo el contenido lo hago yo sola. Entonces, también hay un curso dentro de autofotografía para que conozcas tus ángulos, porque es un arte, ¿sabes? Una pregunta, una preguntita, o sea, de pronto, un bagaje, un foto. No necesito un fotógrafo aquí en que te grabe. Nunca. Por eso hago autofotografía. No hay necesidad. Y aparte de eso también, me encanta y me inclino muchísimo por las estrategias de tráfico orgánico. Entonces, no es como llevar tráfico que las chicas no lo conocen, sino como hacer que la gente quiera verla. O sea, que sea orgánico, que la conozcan y que entren a su only porque es ella. Entonces, como que hacemos todo. Y yo creo que hay algún factor diferenciador en ti y es que tú te ves como una niña, una niña, linda, no la chica voluptuosa, que es así como llamativa, llena de cirugía, sino que te ves como más, más por ese lado que uno dice, ves que se ama a ella, se ve muy bonita, se ve sexy con lo que tiene. Está bien buena. Porque ese es el factor diferenciador. Sí, porque yo creo que todas las mujeres tienen un factor diferenciador. O sea, tú vayas el mío en ese y es ese, pero también todas tienen uno diferente. Bueno, si hay una chica que está viendo ahora mismo el live. Ganador, es diferenciador, pero no es el ganador. Si hay una chica viendo el live y dice, bueno, yo quiero pertenecer a esa escuela o que quiero pertenecer a esa empresa. O sea, quiero aprender tantos. Por ejemplo, ¿qué porcentaje le quita la empresa a una chica que empieza con ustedes? Bueno, chicos, vean, depende de lo que esté facturando a la hora de la entrada, depende del trabajo que yo tenga que invertirle a esa modelo. Entonces hay negociaciones diferentes, porcentajes, por el tipo de modelo, que varían desde el 30 al 35 al 50%. Cuando la nena es completamente nueva y toca hacerle todo un trabajo, vamos miti-miti. También tengo como una opción que cuando las chicas facturan después de un monto específico, les coloco pupilas. Entonces ya pasan también a ser como socias mías, ¿no? Entonces les doy un porcentaje pequeñito. Yo quiero hacer una comunidad de mujeres millonarias, enseñarles. Y es como que la empresa también les ofrece muchas cosas más aparte de enseñarles. ¿Por qué no fuimos? Es una comunidad. Es una comunidad que estoy creando acá en el gym. Tú sí crees que unos males así gorditos peguen en esa plataforma. Buena pregunta. Un gordito así. ¿Cómo se mueve la plataforma para los hombres? Pero, no, no, porque tienen que estar gorditos y no como tú. No, no, estoy preguntando para ustedes. Pues sí. ¿Sí, por qué? O sea que mi ala está flaco. Pero como así. La claro. Ay, ay. Es mi color. Ay, ay. Puro mi color. Pero no, no. Antes que usted tenga con que empujar a modo. Aquí vinieron a preguntar por el gordito de camiseta negra que... Escúchate, lo único que te voy a decir una cosa es que... Aquí hay con que empujar. Ah, eso es lo que me importa. Mata. Aquí lo que es importante es defensa y palanca. Total. Ya no se llama la palabra de bien. Pues yo creo que los hombres invierten. Pero los gays, los que les gusta el contenido gay, son excelentes compradores. Entonces creo que es un público muy caro. ¡Esa! ¿Por qué? Yo cuando mujer. ¡Ja, ja, ja! Las golas. No. La palabra de bien.